Este es el Watch Fit 3 de Huawei, que como su nombre lo indica, básicamente está enfocado en fitness. Por eso soporta hasta 100 deportes, tiene medidor de frecuencia cardíaca y una pantalla AMOLED de 1.8 pulgadas que funciona bastante bien hasta en la luz del día. Soporta varios días de batería, entre 7 y 10 dependiendo del uso. Y obviamente eso hace que ya el usuario no tenga que estar pendiente de cargarlo absolutamente todos los días. Es bastante bueno, fíjense tiene muchas caras, muestra hasta el medidor de sueño y obviamente tiene algunas arandelas como por ejemplo las fases lunares y demás. Tiene varias aplicaciones, aunque no están todas. Es posible que debido a todo lo que ha pasado con Huawei no estén las aplicaciones que más frecuentemente se usan y que detienen servicios de Google, pero en general está bastante bien y tiene un precio muy accesible, lo cual hace que la tecnología se democratice. En promociones puede llegar a $599,900 pesos, lo cual es bastante bueno por un reloj que es ligero, es esbelto, tiene muy buenos acabados y permite una interacción limitada con las notificaciones. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hacer lo que se hace con los relojes de gama muy alta, que es responder a ellas de la manera como a mí se me dé la gana. Además tiene carga rápida por medio de estos dos plugs tipo Pogo y de resto tiene la mayoría de las funcionalidades a las cuales los usuarios estamos acostumbrados. Que es tan hermoso, se parece mucho al del Apple Watch. ¿Por qué? Porque efectivamente los usuarios pedían números y letras grandes y obviamente este formato da esas ventajas sin sacrificar tanto espacio. En general la experiencia es muy buena por ese precio y para los usuarios de la gama de entrada y de la gama media podría ser el dispositivo ideal. Ahora bien, me encantaría saber ustedes qué opinan de él porque este Watch Fit de tercera generación no solo es bonito sino que funciona bien.